Hola a todos, bienvenidos a Mundo Aparti. En esta oportunidad vamos a realizar esta bonita tarjeta. Así que nada, ahora te voy a mencionar los materiales que he utilizado y el paso a paso. ¡Empecemos! Para realizar nuestra tarjeta lo principal que voy a utilizar es este kit que viene en sellos de goma y sus respectivos troqueles. Esto es un set coordinado, son de Stampin' Dose y la colección se llama Pop-Up Kitties. La idea es hacer este tipo de pop-ups y cosas así. La verdad es que está muy bonito. Yo lo que voy a hacer es como la forma más sencilla que se puede hacer con este kit. Y lo que voy a hacer ahora es estampar mis gatitos, pero voy a estampárselo las caritas y lo que es el cesto y lo vamos a colorear. Así que nada, ahora vamos allá. Para estampar los sellos voy a utilizar esta tinta Memento, Toxido Black, porque es la que va mejor para colorear con rotuladores. Voy a utilizar también esta placa de metacrilato y voy a utilizar este trozo de cartulina, que es de esta cartulina, que es papel tipo Bristol, que es genial para estampar sellos que van a ser luego coloreados con rotuladores. Entonces estas son 180 gramos, que está aquí, Canson. No me costó tan caro, pero ahora mismo no recuerdo el precio. Me parece que era un precio cercano a los 10 euros, son 50 hojas, y la verdad es que son muy buenas. Así que voy a empezar por la carita. Voy a estampar varias veces las piezas, por si me equivoco, o por último, pues para que me quede para otra tarjeta. Y así me quedaría todo el espacio que tenía cubierto y ahora voy a empezar a colorear. Para colorear lo que es la parte del canasto, la parte del entramado, voy a utilizar estos rotuladores de First Edition, que son los colores siena y chocolate, que es el 11 y el 12. Así que vamos allá. Lo primero que veréis es que en realidad me estoy saliendo completamente de la línea, pero eso casi que lo estoy haciendo a posta, porque luego como voy a troquelar todo esto, no quiero que me quede la parte blanca en caso de que me mueva un poco de la línea. O sea, cortar con troquel no es lo mismo que cortar con tijeras, por lo tanto habrá una parte que si me muevo un poquito quedará blanco. Para que eso no pase, pues simplemente me paso de la línea descaradamente y voy a pintar por aquí, primero sin ningún miramiento. La verdad es que no estoy pensando ni en qué va más, o sea, qué es más claro, qué es más oscuro, porque lo que quiero es que quede todo de un color. De hecho voy a utilizar este. Y así ya me queda todo pintado. Ahora con este color lo que voy a hacer es pintar todos los entramados que van de forma vertical y que se supone que están detrás de todo, por lo tanto son más oscuros. Están más sombreados. Y ahora voy a por esta línea de aquí. Y ya he acabado con este color. Voy a volver a este y ahora lo que vamos a hacer es marcar más sombras. Para ello lo que hago es volver a pasar el rotulador por algunas partes. Lo que va a hacer es oscurecer esa zona y a darme un tono más, más oscuro, sin embargo es el mismo color. De esta manera le hemos dado un poquito de profundidad a lo que es la canasta. Voy a hacer lo mismo también por aquí. Y quedaría así. Y ahora voy a ir por este lado que es que es la parte de la tela de la canasta. Para la tela voy a utilizar estos dos colores. Este es sorbet y este es candy. Para ello voy a hacer lo mismo de antes con la parte más gruesa. Voy a colorear todo de manera plana, sin pasarme hacia abajo porque esto es marrón, pero hacia arriba sí para luego cuando troquele que no me quede blanco. y con este que es más oscuro voy a hacer aquí una línea por debajo y ahora aquí me es muy fácil las marquitas de las arrugas simplemente le paso por ahí y ya queda todo el volumen hecho. Aquí me voy a ir un poquito hacia arriba. Y aquí ya tendríamos lo que es la canasta. Para pintar la carita del gato voy a utilizar estos dos colores el 01 y el 02 que es gris claro y gris cool que es un poquito más oscuro y voy a comenzar a pintar por aquí voy a dejar lo que es la parte como del bigotillo del gato sin pintar y pinto todo lo demás también sin mirar mucho si me paso aquí o no de hecho aquí voy a dar la vuelta quedaría así mi parte de arriba y ahora con el gris más oscuro voy a repasar por las zonas donde ya están las líneas las líneas Y con este, que es el gris más oscurito, que es el 03, voy a pintar la nariz. Voy a repasar por la parte de abajo del bigote. Y ahora voy por los ojos. Para los ojos voy a utilizar el número 25, que es pistacho, que es un verde bastante clarito. Y así tendríamos la carita. Para lo que son las manos, voy a utilizar los mismos colores que utilicé para la carita, el 1 y el 2. Y así ya tendríamos las patitas, el canasto, y ahora voy a pintar un lacito por si acaso lo usara. Uno de los lacitos lo voy a pintar con estos dos colores, que es coral y rouge, que es el 13 y el 14 de los tonos rojos. Con este voy a pintar todo, de hecho voy a pintar por el lado grueso. Hago lo mismo que hice antes, pintar absolutamente todo. Sin mirar si me he pasado o no. Y con este, que es el tono más oscuro, voy a pintar las zonas más profundas. Y ahora voy a volver a pasar con este, para difuminar el color más oscuro. Y ahora como un toque de luz, voy a hacer aquí unas rayitas con el rotulador blanco, lo mismo aquí. Para darle un poquito de volumen. Y así quedaría lo que es el lacito. Una vez que ya tengo coloreado lo que voy a usar, voy a poner los troqueles. Los tengo aquí ya en su imán. Y lo que hago es, colocarlos de tal manera, que me corte lo que me interesa, obviamente. Tendríamos aquí el canastito. Que como veis, ya no quedan piecitas o cosas blancas, porque ya se ha sacado todo con el troquel. Quedaría así la canastita. Y ahora voy a sacar lo que es la cabeza. Se quedaría así. Esto es el trocito de cinta adhesiva. Y así quedaría lo que es la carita. Así que haría lo mismo con los lacitos y con las patitas. Una vez que ya tenemos todos los elementos cortados, ya nos faltaría solamente armar. Pero primero vamos a partir por la tarjeta, para poner todos los elementos encima de la tarjeta. Como base de tarjeta, voy a utilizar un trozo de cartulina texturizada negra. Esta mide 10,5 x 14 cm. Y le voy a poner una base de color rosa. Este es papel, no es cartulina, es bastante finita. Pero como es para la base, para la parte de color que se va a ver de nuestra tarjeta, viene bastante bien. A esto le voy a poner pegamento por este lado y lo voy a pegar a mi tarjeta. Y ahora sí que pondríamos los elementos encima de nuestra tarjeta. Lo primero que pondría sería el canasto. Lo voy a poner más o menos en esta zona. Y esto no va a llevar ningún elemento en relieve, porque es quizá lo que está más atrás de lo que quiero montar. Entonces, lo voy a poner más o menos aquí. Aquí va a estar nuestro canasto. Y ahora voy a jugar con la carita y las manitos del gato. ¿Cuál es mi idea? La idea es poner las manitos como si estuviesen montadas en la canasta, de esta manera. Podemos ponerlas así, de esta manera. Da la impresión de que la carita está más atrás y las manitos sobresalen. También podemos poner las manitos más separadas y la carita más o menos así, como si se quisiese salir de la canasta. También podemos ladear la carita. En fin, podemos jugar aquí con muchas maneras de colocar las manos y la cara, porque da mucho juego. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales me compré este sello. Porque da igual cuántas veces uses el sello, siempre puedes jugar a poner las cosas diferente y te va a quedar una pose diferente y una tarjeta diferente, por ende. Así que, vamos a ver cómo lo vamos poniendo. Yo creo que lo voy a poner así como de ladito. Más o menos ahí. Entonces, tengo dos fuami adhesivos. Es uno más profundo que el otro. De hecho, este es más ancho y este es un poquito más estrecho. Entonces, como no quiero que todo quede o plano o en relieve, voy a crear dos tipos de relieve. Uno para las manitos. Que sea, no tan profundo, pero que tenga algo de relieve. Con este, que es más delgado. Voy a cortar aquí un trozo. Y aquí unos cuadraditos. Pongo una manito por aquí. Y una manito por aquí. Me voy a ir un poquito guiando también en las arrugas de la tela. Entonces, esta la pongo aquí. Y ahora, con el que es un poco más grueso, lo voy a poner por detrás de la carita del gato. Y esto lo voy a poner así. Un poquito de lado. Yo creo que así está perfecto. Vamos a sacar entonces el adhesivo. Y ya tendríamos bastante avanzado. Vamos creando aquí diferentes volúmenes. Y ahora, vamos a ver aquí. Voy a pegar un lacito. Por aquí. Así. Y el otro le voy a poner este. Vamos a cortar aquí este también en dos. Y este lo pondríamos un poquito con bolímen. Y tendríamos así. Y ahora nos faltaría muy poquito para decorar. Voy a poner estas florcitas. Tengo estas maderitas. Y pondré alguna por arriba de las más chiquitas. Vamos a poner una por aquí. Ahora lo que voy a hacer es pintar las maderitas de color rosa. Voy a utilizar esta rosa de los mismos rotuladores que he estado utilizando. Es el número 45. Y ahora voy a pegar todas las florecillas con un poquito de Glossy Accent. Y para terminar el último detalle, le voy a poner una perlita en el centro de la flor. Y así quedaría finalmente nuestra tarjeta terminada. La verdad es que el hecho de que tenga diferentes volúmenes le da movimiento a la tarjeta. Le da más vida. El gatito la verdad es que tampoco le hace falta mucho más para que haga una tarjeta muy muy bonita. Aquí os voy a enseñar otra que hice antes. Es muy parecida. Simplemente cambié un poquito el fondo y el color de la tela. Pero no mucho más. Bueno, y que esta no tiene lacito. Pero bueno, son muy parecidas. A mí de todas maneras el lacito le da otro toque a la tarjeta. Y la hace muy bonita. Si queréis o si tenéis interés en estos sellos, que es el sello más el troquel, abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar los enlaces de donde yo los compré. Por si acaso os interesa y queréis saber de dónde los he sacado, cuánto me costaron y todo eso, abajo va a estar toda la información. Y nada, si te ha gustado el vídeo, pues dale like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Te dejaré por aquí un enlace para que te suscribas muy fácil. Y en este lado te dejaré un vídeo que quizá no hayáis visto. Y nosotros nos veríamos en el siguiente vídeo o tutorial o idea, lo que sea. En fin, nos vemos entonces en el siguiente vídeo. Un besote. Chao, chao.